Cuando por esta puerta salgas, no puedes sentir el grito de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que este canto lo puedes oír. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente a los peregrinos de lengua española y también a nuestros hermanos de lengua portuguesa que siempre nos acompañan en esta celebración, en esta Eucaristía. Hoy, primer viernes del mes de septiembre, mañana primer sábado, fechas tienen tanto significado en el mensaje de Fátima en cuanto a la comunión reparadora. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de ustedes, los peregrinos, también a los hermanos que nos acompañan y acompañan mucho esta misa por internet, hermanos enfermos, ancianos. En este momento se está desarrollando, a partir de hoy, acá en Fátima, distintos encuentros, retiros. Vamos a pedir por el retiro que están haciendo los padres carmelitas. También vamos a pedir por el encuentro de amor conyugal que se está realizando acá en el santuario. En esta tarde nos acompañan los siguientes grupos. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la Rambla, Córdoba, España. Parroquia del Carmen, Córdoba, España. Y Grupo Fátima de Córdoba, España. Va a presidir la Eucaristía el reverendo padre José Ángel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con los espíritus. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso es la Santa María siempre virgen. A los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la madre de tu Hijo nuestro Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Señor, hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso queda absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá descubiertos los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inícuos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados. Y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo. ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará. Y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo. Pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, peregrinos que venís a presentar vuestras peticiones aquí a la Virgen Santísima. Hoy, las lecturas de la palabra de Dios, el Señor nos invita a la fidelidad en nuestra vida, a la fidelidad del Evangelio, imitando de esta manera también a la Virgen Santísima. Y así el Señor nos hace caer en la cuenta, como a aquellos que le acusaban o le pedían que diera explicaciones de por qué sus discípulos hacían cosas que no debían hacer, o según ellos no debían hacer. Y así el Señor responde, como suele hacer el Señor, con una parábola. Y pone ese ejemplo, ¿no?, de nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Así el Señor recuerda que mientras sus discípulos están con él, no es el momento de hacer el ayuno, de hacer el sacrificio, sino que será después, como dice el Señor, cuando el novio falte. Así el Señor en nuestra vida quiere hacernos caer en la cuenta de qué importante es que nosotros, cuando en nuestra vida cristiana, en nuestra vivencia de la fe, hacemos las cosas porque sí, sin darle sentido, sin que de verdad, aquello que yo vivo, los sacramentos, la misma fe, el que el Señor me empuje a hacer la caridad. Es decir, cuando todas las cosas que hacemos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de piedad, las hacemos simplemente por costumbre, aquello no cala en el corazón, no deja un pozo, no hace que el Espíritu Santo de verdad pase y toque nuestra vida y toque nuestra alma, sino que si las cosas las hacemos porque sí, realmente quizá ni siquiera den fruto en nuestra vida. Pero cuando yo de verdad, aquello que vivo, la celebración de los sacramentos, la Eucaristía, ni anunciar el Evangelio ante los demás en mi trabajo, en mis ambientes, con mi familia, si todo aquello yo de verdad lo vivo como algo que el Señor me pide y que de verdad lo amo, aquello que estoy haciendo y viviendo, entonces sí, producirá fruto en mi vida. Pero si yo vacío de sentido las cosas que hago y las hago sin más, a veces a prisa y corriendo. ¿Cuántas veces en este mundo que nos lleva por el mundo de querer conseguirlo todo ya y en este momento esa impaciencia que vive nuestra sociedad no es buena, ni hace que de verdad la vida pase por nosotros? Y a veces pasamos por la vida casi sin darnos cuenta de lo que estamos realizando. Cuando de verdad yo vivo aquello que el Señor me pide y lo vivo con amor y lo vivo con una entrega generosa, verdaderamente aquello cambia mi vida, cambia el corazón y cuando yo me encuentre con los demás, eso también transformará esas palabras, las utilizará el Señor para que transforme el corazón del otro. Así, San Pablo nos hablaba de la fidelidad, de mantenernos fieles al Señor, de que los demás vean en nosotros seguidores del Señor, seguidores de Cristo Jesús. Y este ejemplo también podemos contemplarlo en la Virgen María. Ella es la esclava del Señor, así se designa a sí misma, y ella fue la que a los pies de la cruz del Señor estuvo firme, no abatida, sino firme, ofreciendo también a Dios Padre el sacrificio de su Hijo. Así también nosotros, al contemplar a María en este lugar santo, donde la Virgen Santísima ha depositado sus pies, donde ha dejado su presencia, también nosotros debemos dejarnos llenar del ejemplo de la Virgen Santísima, para que de este modo sepamos compartirlo con los demás. Si de verdad hemos peregrinado con fe, dejemos que la Virgen Santísima ahora nos diga qué quiere de nosotros, escuchemos con atención lo que el Señor tiene que decirnos, pero también lo que tiene que decirnos María. Ella dejó un mensaje, especialmente y así muy resumido, en el que les pedía a los pastorcitos esa oración constante del rosario, por la paz en el mundo, por la conversión de los pobres pecadores, ese sacrificio que también le pedía, o aquella penitencia. De este modo también la Virgen, aunque pueda pedirnos a nosotros, a cada uno de nosotros algo muy concreto, especialmente quiere mostrarnos que en nuestra vida merece la pena y puede llenar de inmensa alegría nuestro corazón el ser fieles al Señor. Aunque quizá yo todavía no entienda del todo qué me está pidiendo el Señor, cómo vivir concretamente mi fe, pero sí que yo me mantengo fiel al Señor, el Señor terminará por responder en mi vida y colmará mi corazón de alegría, como hizo con el de la Virgen Santísima. Por lo tanto, le pedimos en este primer viernes de mes a la Virgen, nuestra Madre y al Sagrado Corazón de Jesús que ellos nos animen a vivir nuestra vida con fidelidad, sabiendo que aunque en esta vida no podamos descubrir o no podamos encontrar toda la felicidad que el corazón desea, sí que algún día el Señor premiará nuestra fidelidad. Él quiere que seamos fieles en lo pequeño, para que así, cuando lleguen los momentos difíciles de nuestra vida, podamos vivir también y ser fieles en los momentos difíciles y grandes. Que la Virgen Santísima nos ayude a todos cuando ya no estemos aquí, en este santuario, dentro de unos días, para que lo vivido aquí repercuta de tal manera en nuestro corazón y en nuestra fe que en los momentos de dificultad uno recuerde. Yo allí sentí la presencia de la Virgen y de ese modo eso nos anime a vivir con alegría nuestra fe y nuestra vida y cada uno de los acontecimientos de nuestra existencia. Que así sea. Gracias. 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 En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció Oremos hermanos a Dios nuestro Padre Que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra Por todos los fieles para que siguiendo la enseñanza de María Y con espíritu de verdad de la penitencia y oración Trabajen generosamente por la renovación del mundo Y por la ampliación del reino de Cristo Roguemos al Señor Por los que ejercen algún ministerio en la iglesia Para que en comunión de fe con María Escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios Con fidelidad y entusiasmo siempre renovado Roguemos al Señor Por los gobernantes de las naciones Para que promuevan en el mundo la justicia y la paz Y colaboren entre sí para establecer Una distribución justa de los bienes Entre todos los habitantes de la tierra Roguemos al Señor Por todos los que sufren Para que en comunión con María Consuelo de los afligidos Encuentren en la amistad fraterna Y en la contemplación de la cruz de Cristo La fuerza para caminar al encuentro de la vida Roguemos al Señor Por esta asamblea y por nuestra familia Por nuestro pueblo Por nuestra ciudad Para que por intercesión de María Los que procuran a Cristo lo encuentren Los pecadores se conviertan Y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por los frutos espirituales De la próxima Jornada Mundial de la Juventud Roguemos al Señor Dios de bondad infinita Que atiendes las súplicas de tu pueblo Por intercesión de María Madre de tu Hijo Y Madre de la Iglesia Escucha nuestra oración Y aumentanos la fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Gracias, quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz, porque te conocí. Gracias por amarte, a mí también. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos de alfarero. Toma mi vida y habla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un paso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor. Nuestro amor y nunca te olvidaré. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos de alfarero. Toma mi vida y habla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un paso nuevo. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias, quiero ser, yo 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 quiero ser. Amén. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos y concédenos que nuestros corazones, estimulados por la luz del Espíritu Santo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan escrutar y guardar siempre tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 En tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. En tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Gracias. 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 Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Dios quiere que se veneren juntos los sagrados corazones de Jesús y de María, le dice el Señor a Lucia. Los invito a ofrecer la comunión de esta tarde en reparación al corazón de Jesús, recordando siempre estar en gracia de Dios. Por eso Fátima es una invitación a la confesión, a reconciliarnos con Dios. Y también les participo las indicaciones de la Conferencia Episcopal de Portugal por el tema del COVID. La comunión solo se da en la mano. Yo les ruego comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Oremos. Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación te pedimos humildemente que al celebrar con devoción la memoria de Santa María Virgen merezcamos participar con ella del amor del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Bendecimos ahora los objetos religiosos que llevan consigo Oremos Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen Por Cristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Rezamos ahora a la Virgen Santísima esta oración jubilar de consagración a la Virgen Salve, Madre del Señor Virgen María Reina del Rosario de Fátima Bendita entre todas las mujeres Eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual Eres la honra de nuestro pueblo Eres el triunfo sobre la marca del mal Profecía del amor misericordioso del Padre Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo Enséñanos en este valle de alegrías y dolores Las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños Muéstranos la fuerza de tu manto protector En tu inmaculado corazón Sé el refugio de los pecadores Y el camino que conduce hacia Dios Unido a mis hermanos En la fe, la esperanza y el amor A ti me entrego Unido a mis hermanos Por ti A Dios me consagro Oh Virgen del Rosario de Fátima Y en fin Envuelto en la luz que de tus manos proviene Daré gloria al Señor Por los siglos de los siglos Amén 13 de mayo La Virgen María Ajobe en los cielos Ajoba en el día Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Tres pastorcitos, la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hacen penitencia, haced oración Por los pecadores, implorad del todo Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El santo rosario constante es rezar Y la paz del mundo que el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Gracias. 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 Gracias.